La diplomática y militar que me acompañó durante me fue posible defender esos derechos por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido y sigue sosteniendo los derechos de su patria. Se refería a ese gran héroe latinoamericano, el mariscal Francisco Solano López, es paraguayo víctima el Paraguay, además de esa vergüenza que aún nos duele a muchísimos argentinos, que fue lo que se denominó la guerra de la triple alianza y que yo la denominaría con mayor precisión la masacre y el genocidio paraguayo, donde finalmente niños y mujeres terminaron peleando frente a los invasores. Ustedes, los paraguayos, fueron la primera potencia industrial de la América del Sur. Allí estuvieron los primeros hornos de alta fundición, cuando nosotros teníamos apenas saladeros o alguna otra cosa de muy poca importancia, o talabartería, o ponchos. Ustedes tenían altos hornos de fundición, tenían ferrocarriles. La obra del doctor Gaspar de Francia, continuada luego por el mariscal Francisco Solano López, habían convertido al Paraguay en una verdadera potencia industrial. Por eso cuando hoy usted me hablaba de las inmensas capacidades de su pueblo, no tengo ninguna duda de ellas, porque hay testimonios históricos de lo que fueron capaces de hacer. Y usted también me agradecía la recepción, la acogida que la Argentina ha hecho a ese millón de paraguayos, y que ha sido extensiva también a otros hermanos, bolivianos, peruanos, uruguayos. La Argentina es un pueblo generoso. Ayer, por esas cosas, esas coincidencias, me tocó inaugurar un centro cultural que va a ser sede de la Secretaría de Cultura de la Nación, en una villa de emergencia, la Villa 21 de Barracas, la más importante de la capital federal. Más de 60.000 almas viven allí, y es la comunidad paraguaya más importante. Me recibieron, entre las distintas muestras de arte, aquí me acompaña el senador Filmus, que no me deja mentir, precisamente un ballet de niñas, mujeres y jóvenes paraguayas con sus vestimentas tradicionales. ¿Y sabe qué? La patrona de la villa es la Virgen de Carupé, que es la Virgen del Paraguay. Y el padre Pepe, uno de los curas villeros, que contó la historia de la Virgen, dice que se peleaban permanentemente, sí, permanentemente, se peleaban precisamente porque no había acuerdo en el barrio, y una vez que trajeron la Virgen, fue como si milagrosamente esta hubiera operado sobre los espíritus y las almas de toda la gente de la villa, y comenzó a reinar la confraternidad, se conformaron juntas vecinales, y ayer inauguramos un verdadero centro cultural que es verdaderamente milagroso. El sable de rosas que está aquí, se lo vamos a hacer ahora formalmente entrega. El original está en el Museo Bonaerense, pero usted sabe, los bonaerenses son con rosas muy amarretes, muy agarrados. Así que quiero agradecer al historiador Pacho O'Donnell porque él fue el autor de esta iniciativa, el que nos trajo la idea, el que construyó la réplica que hoy le queremos entregar en nombre de todo el pueblo argentino. Y también en mi próxima visita al Paraguay, que será la primera visita de Estado que haré ya siendo usted Presidente, seguramente junto al Gobernador de Entre Ríos, vamos a entregarle todo el mobiliario que le fuera secuestrado, sustraído al Mariscal Francisco Solano López y que hoy está en un museo de Entre Ríos. El pueblo de Entre Ríos. A los argentinos nos interesa que le ha dado nada, que no nos pertenezca legalmente y legítimamente. Vamos a hacer entrega de ese mobiliario en esa primera visita oficial que le fuera sustraído al Mariscal Francisco Solano López. Y realmente creo que se abre en esta nueva instancia institucional de la hermana República del Paraguay una gran oportunidad, si se me permite decirlo Horacio, porque le decía personalmente Horacio y él me autorizó. Se abre una inmensa oportunidad de profundizar los lazos, de utilizar toda la energía hidroeléctrica que debemos seguir construyendo como energía limpia en un mundo, en un mundo cada vez más difícil, cada vez más complejo. Lo que está pasando, yo le comentaba hoy a grandes rasgos y que es de público notorio a través de las noticias de los diarios, en donde la energía proveniente del gas y del petróleo, de ocurrir cosas que esperamos, que rezamos y tenemos la esperanza de que no ocurran, podrían tornarse en precios muy altos, que pusieran en severas dificultades a todas aquellas economías cuya matriz energética depende fundamentalmente de los combustibles hidrocarburíferos. Entonces creo que tenemos grandísimas oportunidades y la verdad que su decisión de combatir la pobreza, como me dijo cuando estábamos reunidos, no queremos exportarles más pobres a la Argentina ni a ningún otro país del mundo. Y este creo que debe ser el gran objetivo de todos los gobernantes, combatir la pobreza y lograr que cada uno de nuestros compatriotas, argentinos, paraguayos, uruguayos, bolivianos, peruanos, venezolanos, brasileños, si se quieren ir es porque quieren irse de vacaciones a algún lado o porque tienen ganas de vivir en otro lado, pero no, porque su tierra no les da las oportunidades de trabajo, de salud, de vivienda y educación. Esto es lo que quiere todo hombre, toda mujer de bien que se dedica a la política o que tiene como gran vocación la política. Usted, como lo decía en su discurso de Asunción, en el que seguí atentamente, se le despertó la vocación de la política cuando vio a su Paraguay tan mal, pensó que parte de lo que usted había logrado lo podía también transmitir y brindar a sus compatriotas. Y eso es muy importante. Y yo quiero brindar en estos momentos por la grandeza de nuestras historias en común, por lo que hemos hecho, pero por sobre todas las cosas, por las cosas que faltan hacer y que seguramente las haremos, porque quienes hemos sabido construir pasado y presente, somos la garantía absoluta de que sabemos construir futuro. Salud por Argentina y por Paraguay, y por Paraguay y por Argentina. Y aquí está el sable. En vivo, entonces, desde el Museo del Bicentenario, la entrega del sable que hace la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, a su par paraguayo, Horacio Cartés, en este almuerzo realizado en su honor, a partir de la decisión que representa que la primer visita que hace fuera de su país, luego de su asunción, el presidente paraguayo, con una importante comitiva, además allí lo estábamos viendo junto a él, a su canciller, es a la República Argentina. Quédense ahora en la televisión pública. Nosotros volvemos en cualquier momento, toda la tarde. Hay más noticias aquí en Visión 7.